Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ailene, sé que tengo mucho tiempo que no publico nada, pero bueno, regrese, regrese, me volvió esta vibra de querer grabar. Y bueno, el videíto del día de hoy es un pequeño haul. Bueno, también grabé como hice este maquillaje, después se lo voy a subir. Pero bueno, primero vamos a empezar porque le quiero mostrar cositas que compré. Tengo unas cositas de skin care y unas cositas de maquillaje que compré. Entonces vamos a empezar con las cositas de skin care que compré. Primero tengo estos dos productos, los compré en Blush Bar, ¿ya? Es una tienda de maquillaje que hay aquí en Chile. Vale, este me compré de The Ordinary el peeling, porque lo quería probar, o sea, quería probar los peeling químicos para ver qué tal, para mejorar unas manchitas que tengo aquí. Y a ver qué tal me va, miren, el famoso peeling. Así que bueno, después les iré contando qué tal. Nunca he probado exfoliantes químicos, así que va a ser mi primera vez. Para las mismas manchitas me compré también este serum de Good Molecula. Good Molecula es una marca súper económica. Ya había probado un producto de ellos que es la niacinamida. La amo con locura, de verdad. Está increíble la niacinamida. La me, la me, ya se me cagó. Y no, ay, está agotado. O sea, creo que es un producto más vendido de Good Molecula aquí en Chile. Muy bien, bueno, me compré este corrector de, de decoloración. O sea, es un serum corrector del color, algo así. Como les digo, también para las manchitas. Entonces voy a ver qué tal me va con él. Este me costó, como que fue 13 mil pesos y 12 mil pesos, si no me equivoco. Igual por aquí les estaré dejando la fotito y los precios de Blush Bar. De Insifree, que es, si no me equivoco, una marca coreana. Me compré este limpiador. ¿Saben que amo todo lo que es Corea? Me encanta. Me compré esta limpiadora de poros que se supone que es con, que es con, chun, 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 chun. Con la volcánica de ahí. También otro producto coreano que compré es este de Tony Moly. Necesitaba comprar un hidratante. Ya, no sé si se ve. Pero bueno, compré esta, la Wonder. Creo que la luz no deja que se aprecie mucho. Pero bueno, compré esta crema que es un hidratante que se llama Wonder. Que es como en textura así de gelecito. Entonces, esas hidratantes me gustan. Y viene con ceramida. Eso, por eso la compré. Porque me gusta que cuidan la barrera de la piel. Y necesitaba un hidratante. Así que, a probar esa. De cositas de maquillaje, me compré unos labiales. Estos tres labiales. Este es de la marca NYX. Se llama, es de en el tono. Y es el que cargo puesto. Miren que hermoso queda. Me encantó. Es un tono rojo con un subtono naranja, diría yo. Y me encantó como se me ve. Creo que a mi tono de piel le asienta muy bien este color. Y lo compré súper económico. Me costó, estaba en oferta. Me costó $2,500 pesos, si no me equivoco. Estos vinil, que estaba loca por probarlos. Me compré este tono porque lo recomendó Tati Makers. En el tono Lippy. El tono 10. Y, miren, ya lo probé. Les voy a dejar por aquí una fotito. Para que vean cómo se me ve. Me encantó. Lo amé. Siento que este tono para las pieles morenas. Es muy favorecedor, ¿ok? Y el último labial que compré fue este que lo compré, Nesica. Es el labial de Gracie. Como voy para su concierto. Miren. Dice Gracie. Me encanta. Dice rojo Gracie. Pero es un rojo tirando como a burdeos. O vino tinto. Es hermoso. Me queda bellísimo. Por aquí también les voy a mostrar una foto de cómo me queda el labial. Porque ya lo probé. Ustedes saben que me encanta probar todo de una vez. Y por último, pero no menos importante. Me compré unas máscaras de pestañas y un delineador. Porque necesitaba reponer. Me compré esta. La Colossal de Maybelline. Que venía en combo con este delineador. El Tattoo Liner. La Colossal. Ya yo había probado una. Pero la Colossal. La que es doradita. Esa la había probado. Me encantó. Que si no me equivoco. La promo la hizo Makeup by Charlotte. Una cosa así. Y esta es Waterbrew. Así que. Las vamos a estar probando. La que sí ya probé. Es esta. Esta es de Sison. Es la. Estudio. La Lash Magnetic. Si no me equivoco. Sí. Lash Magnetic. Ese es el nombre. Mírenla. Ustedes saben que esas pestañas divinas. Pesas. Pesas gracias a esta. De verdad. Me ha sorprendido. Mucho. Mucho. Esta masca. O sea. Me mantiene el rizo. Las alarga bastante. Siento que da un efecto. Rimmel. Súper lindo. Ya siento que la luz como que. Hey Luz. Cálmate. Y. Por último. Está el delineador. El Tattoo Liner. Saben que este no lo había probado. Voy a hacer Swash aquí con ustedes. Si es bastante negro. Me encanta. Venga becha. Pues también necesitaba reponer. Y como me venía junto con el Rimmel. Me pareció. Súper crompray. Y bueno. Esas son las cositas que compré. Espero que les haya. Gustado. Este video. Voy a tratar de. Seguir. Haciendo contenido. Porque ustedes saben que esto. Me encanta. Me apasiona. Me encanta todo lo que es. Maquillaje y belleza. Lo adoro. Y bueno. Después les voy a subir. El videito. De este maquillaje. Gracias por estar aquí. Los veo prontito. En un próximo video. Adiós. Adiós.